8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡Feliz 2013! ¡Dame el 13 de 2012! ¡Estás orando! ¡La alarma! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, Blanqui! ¿Para qué haces mi monedita? ¡Ya se te va a alcanzar! ¡Ay, llegó su alegría! ¡Ay, se me tiró el brazo de la arma! ¡Mirá, mirá! ¡Dale! ¡Es un buque! ¡Ay, ay, fíjate! ¡Para atrás, ahí! ¡Para atrás, para atrás! ¡Toma, anda por ahí! ¡Vení, diñón! ¡Para atrás, para 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 atrás. Tami, Tami ¿Qué? La mesa va a tener que prender La mesa va a tener que prender No, dejala en el piso La mesa va a tener que prender Y encima de la mesa va a tener que prender La mesa va a tener que prender La mesa va a tener que prender ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!